¡Hola! ¡Buenos días! Sí, aquí venimos a deleitarlos con otro video más y vamos a ir a hacer por ahí un sopón no sabemos de qué, pero vamos a ir a hacer un sopón, ¿verdad? Vamos de campamento Vamos de campamento A ver qué le echan a la sopa, ¿verdad? A ver qué le echamos a la sopa, a ver de qué le hacemos Ah, aunque sea sopa de piedra vamos a hacer por ahí ¿En que sea de piedra? Pues sí ¿O vamos a de tigüilote? Pues sí, cuéntenme cómo han estado estos días ¿Cómo amanecieron estos ánimos, Morena? De maravilla De maravilla Mejor se arruina la cosa Mejor se arruina ¿Pelo? Al cien Lupe, al revés que es el pelo El pelo le había dicho Ella esmeralda Pues yo bien, gracias a Dios Aquí pues sí, feliz porque aquí andamos siempre con el grupo trabajando El grupo de Alcohólicos Anónimos Ay, qué mal, Alcohólicos Anónimos ¿Aquí el grupo de Alcohólicos Anónimos? Sí, como es que dice Ah, pues regálenme para un trago Mi mujer esposa, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios ¿A no le gusta que le diga mujer esposa? ¿Ah? Turbio, dijo Miki Bueno, cuadra ¿Qué va a vender hoy? Va a vender el cosmex Anda vendiendo, anda vendiendo quesadillas Sí, anda vendiendo de todo Ah, no, de todo no Méticos, quesadillas De todo, de todo De todo, de todo Aguacates, tortillas, pipianes Ah, pipianes ¿Y usted, dipote, cómo estamos, Malo? Bien, gracias a Dios Fíjate de que sí hay un montón de comentarios que están diciendo De que si vos sos integrante de aquí del Combo de Aventuras con Marleny Sí, él es integrante del Combo de Aventuras con Marleny, ¿verdad? Los que se perdieron el en vivo, ¿cuándo fue que hicimos el en vivo? Sábado Sábado Sábado, jueves Sábado fue que hicimos el en vivo Y ahí lo... Sí, sábado y domingo Sábado y domingo que hicimos en vivo Sí, cabal Que salió así todo pintado y con un gorrito así Pues sí Y sí, él es integrante de aquí del Combo de Aventuras con Marleny Aquí va a andar haciéndonos reír Así Lo vas a pelar con él Igual es chulo 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 Y él, ya dijeron también en los comentarios De que él esa mochila nunca la deja Porque cualquier cosita que hay ahí, él la echa ahí Así dijeron en los comentarios No lleva piedras Ahorita vamos a vender agua y jugo Si de aquí para allá no lleva nada, ya para acá ya van a ver cómo vendía lleno de... Ahorita llena A ver si Ahorita llena, de todos los que llamo, papá Ah, pues sí Chucho se ha hecho ahí Ahorita ¿Y vos, Comi? Ahorita ¿Y vos cómo manecita el día de hoy? Bien ¿Mejor se arruina? Feliz Feliz y contento Feliz Y siempre guapo Ah Sí Uy, niño Uy, y ese relajo, Comi Que te ha agarrado Y que te ha agarrado Y Comi que andas ahí de... Raro, se ve las cosas Raro, se mira ¿No ves que esa camisa verde le queda fea? Sí Sí, eso es Sí, eso es Es que, ya te Comi que aunque no lo creas, estás echando pancita No, yo siempre Bien, bien, ya vas a ver Ah, ya la aplastó ¿Y a quién le hago burla? Ya la aplastó Yo siempre, yo siempre rico y delicioso Y, 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 y yo sé que se va a escuchar vulgar, pero hay dicho que dice Creciendo la pancita, se desaparece la voladita Ajá, ajá, sí, de verdad No, mi mamá crece ¿Ah? No me crece Ay, de la mera, como guapo No sale con sus locuras, eh Jajaja ¿Ah? Como aquel que está orinando allá en el parque que le dijo, este, o pasó a una señora y le dijo, cochino le dijo Y le dijo el, dichosa usted, que me la ve porque yo tengo años de no vermela jajaja Ai que amareante ¿Tengo años de no vermela? creates a la panza Bueno, ya que para deber de bañarse bien al revés, se ha bañado con las patas para arriba Vámonos a la caminaraya cuando la aventamos a hacer un almuerzo por todo eso, verdad? Pues si, y vamos aquí en como se llaman, Aventurando con los Lenis aquí con el Esmeralda que no quiere meterse al Charco Lupe peor la Morena va brincando como que sapita brincando, 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 brincando veía a la Morena marchando ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con mi? Le ayudo a Marlene y le diven, uy niño, yo puedo te dijo no, ya me dijo ya me dijo, yo puedo ya si te dijo, yo puedo, te dijo como te dijo, uy niño, ya puedo, yo sola cuando estés viejita voy a necesitar ayuda, me dijo estoy joven y como dicen los temerarios ahí estaré yo ahí dicen los temerarios ahí estaré yo pero pero como te olvido si cada día te quiero más y más y más y más solo solo me queda esperar tal vez algún día tú necesitas amor y entonces ahí estaré yo ¿verdad? no mira, pasa el llorar va con el corvo ni ajiota ni ajiota no vaya que quieren conocer a la ni ajiota y eso ya ¿tienes Salda? esto tiene salud ay hombre yo te les pelo todo el lomo no uyy niñas como que traen caravana niños no de mentira si miren ustedes como cuando van este cuando van así para para estados unidos hasta la pichinguita trae pero hoy nos vamos de mojado nos vamos a crear un par de vídeos así vamos a ir así así una serie de cuando vayamos para la norsa el norte te va el norte te va a levantar y va a decir no pero está muy difícil que levanta el viento la pancita me hace el paro en cambio uno no lo agarro que me habrán querido decir lupe lupe que me habrán querido es que nosotros estamos locos solo dormida nomás está en juicio cabal también miren ve le voy a dar le voy a dar este un consejo a ustedes las mujeres pasen a ser ser cobay no también vos pasen a ser cobay y van por aquí mejor yo les recomiendo eso porque ya está horriba no hombre ya quemaron ve no le botaron todo pero aquí el cliente lo que pida pues si a él le pone lupe la que va a quedar trabada para sacarla va a estar canijo porque trae una grúa lo que pasa que para lo que pasa que para que ella también este si se traba y para esta bala a ver que rentar una grúa no pero a ella si le hace daño pasarse bajo los cercos es malísimo si va a porque pasa por encima cabal también nos quedan trabados ahí pues si si está la quebrada está la quebrada ya vaya pues vámonos hasta un muchacho hombre no había visto el puerto que estaba ahí pero no se pasaron que estaba el cuidandero jajaja para morir nada dale moreno dale ahí está durito y la morena va como que mire mire con el lupe no aguanta eso jajaja 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 bien hombre dele pues del hay va hay brinquito pasito a pasito lupe suave suavecito área que llegó ya que llegó y ese relato muere y ese relato No me desconcentes, que voy en equilibrio Voy en equilibrio No la lupita No la lupita y te ibas a pasar al otro lado No, pero no va a poder tampoco No, no se puede No dicen que por arriba No hay despacio Suave, suave, suave Si se puede Y no hay lodos que donde van a caer Si no es a juego Van a llevar a jugar de caballo Dale mera como le hace Míralo como le hace Míralo como le hace Lupe Les dije Pásense el cerco por allá El falso Pásense el falso Les dije yo Ah, pero como no quisieron Pero ahí está tapado ahorita Si se puede Lupe, ya se pudo ¿Ya ve que si se puede Lupe? Sí, apoya a los pirulos Ayúdenle pues gente Ayúdenme pues, dígale Ya estuvo Ya estuvo ya Ya Prueba superada Vamos a ver pues Comi La Marlene te retó por 5 dólares que te tiraron en el aire Vamos a ver pues Por todo el agua Por todo el agua Por todo Ajá Guácala Guácala No 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 Lo vas a chocar ahí a Fito A Fito No 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 Dale pues Mala de malnada que me pegué Ayer Ayer si se revolcó mira hija Pero hoy no hombre Estos 5 pesos regalados le hiciste la Comi sabía que esto es bueno para limpiar los pies uno no y así como que para dejarte el zumo que tienes que te comes si vaya vaya voy a dar la lluvia voy a dar la lluvia voy a dar la lluvia oh my god what the matter is ringing ey look ey 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 call me todos pueden andar de camarógrafo detrás de vos mira lo que me paso we oh my god es que no te veniste por donde yo me vine no es bueno chicos quítate la lluvia quítate la lluvia ey jesús voy a poner detrás de este coche lo que hace no para tarde se la aliviona otro circo y me voy de vuelta espérate comi ahí espérame no con que me tienes que dar dos cincuenta a mi comi me vas a dar la mitad punta mira como me hice las tapas yo las tapas las patas eh mira las nalgas como andas veniste la policía mas falda a ver que bonita es tu botas esperanzito mira que bonito me colchor que bonita es tu botas esperanzito gracias Raulito no me dijo a usted le regaló los cinco pesos este coche yo no le voy a pagar a nadie oigan suscriptores no es palabra mujer oigan suscriptores oigan suscriptores oigan suscriptores oigan uy niña acaso oyeron ustedes que yo dije que iba a contar si ella no dijo nada no 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 contadijo en el video si puede pero por estarme los negando van a ser veinte abusadas porque esta una mudada de culebra si ahí esta adonde? ahí esta ay mudada dije yo una mudada de culebra dije yo ven ahí esta eh pero grande eh bien grande eh nadie le agarra el guacal a la morena agarra el guacal a la morena te voy a llevar esto yo ahorita ay pero mi pobre patita come o que vea si porque solo el malo no pero me lo trae pero me lo trae es volado pesado no yo me lo trae es volado pesado yo le llevo a churruminos hey churruminos donde estan churruminos y usted churrumina? ya me la llena que es esa churrumina? esta cansada churrumina? ay churruminos? ahí lo vamos a ver en otro video ya no poco los hijacomis ah? ya esperen esperen las botas que no me lo van a topar si? no simuletala Ceci para que si? para que si? para que si? déjame la botas ah? hacerle guaa hacerle así guaa mira esta en el bushi igual los llaves otro chupetón otro chupetón ah? 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 otro 50 dólares quieres? y ese chupetón cuanto costo? a ver ajá hay dinero hay dinero hay dinero hay dinero y este video es patrocinado por las botas de comida jajajajaja los vemos en el próximo video vamos ahora ya en aventuras con marlene a ver el próximo que se nos va a hacer no 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 no